La pulga y el piojo se quieren casar, pero no se casan por falta de pan Responde el gorbojo desde su trigal, hágase la bola que yo doy el pan Ya no es por el pan que ya lo tenemos, ahora es quien baile donde lo hallaremos Responde el gorbojo desde su corral, hágase la bola que yo iré a bailar Ya no es por el baile que ya lo tenemos, ahora es quien cante donde lo hallaremos Responde la rana desde el platanal, hágase la bola que yo iré a cantar Ya no es por el canto que ya lo tenemos, ahora es quien coma mi vida donde lo hallaremos Responde el saburo, me duele el pan Hágase la bola que yo iré al gozar Ya no es quien almuerce que ya lo tenemos, falta quien trabaje mi vida donde lo hallaremos Salto la pereza del algarro mal Hágase la bola que yo iré a bailar Hágase la bola que yo iré a trabajar Ya no es quien trabaje que ya lo tenemos, ahora es la luz donde lo hallaremos Responde el gorbojo desde el chamisal, hágase la bola que yo iré a lumbrar Ya no es quien alumbre que ya lo tenemos, ahora es el perfume mi vida donde lo hallaremos Salió el mapurite desde el pacorral, hágase la bola que yo iré a perfumar Ya no es el perfume que ya lo tenemos, ahora es el padrino donde lo hallaremos Grito el ratón, si me importa un comido Bueno, si encierran la gata yo soy el padrino Ya no es el padrino que ya lo tenemos, ahora es la madrina donde lo hallaremos Responde el lagata desde la cocina, hágase la bola que yo iré a la madrina Todos se durmieron por el ron y el vino, entonces la gata Se coñó al padrino